¿Dónde está Mía? ¡Ahí está! ¡Sí, lo sabía! Este es el lugar donde antes me besé, escondía. Echa un vistazo a Bebe Panta, ¡cuánta alegría! ¿A dónde vamos? ¡Allí está Daisy! ¡No sabemos todavía! Pisa del lugar, nos vamos a buscar, subamos al autobús con Yahoo. ¡Nuestra estrella es tan bella! ¡El encanto de ver tanto! ¿Dónde está Mía? ¡Ahí está! ¡Sí, lo sabía! Este es el lugar donde antes me besé, escondía. Echa un vistazo a Bebe Panta, ¡cuánta alegría! ¿A dónde vamos? ¡Allí está Daisy! ¡No sabemos todavía! Pisa del lugar, nos vamos a buscar, subamos al autobús con Yahoo. ¡Nuestra estrella es tan bella! ¡El encanto de ver tanto! Los cinco patitos van en el autobús, cuac, 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 cantando sin parar. El autobús en el lago paró y de a uno cada patito saltó. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuac, 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 cantando sin parar. El autobús en la granja paró y de a uno cada patito saltó. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuac, 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 cantando sin parar. El autobús en el lago paró y de a uno cada patito saltó. Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuac, 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 cuac. Las ruedas del autobús girando van. Girando van. Girando van. Las ruedas del autobús girando van. Por la ciudad. Por la ciudad. Decidite, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Daisy dice, ¿qué es ese ruido? Por la ciudad. Abran paso al camión de bomberos, camión de bomberos, camión de bomberos. Abran paso al camión de bomberos por la ciudad. El gato en el árbol dice miau, 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 miau. El gato en el árbol dice miau, por la ciudad. El bombero le dice no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. El bombero le dice no te muevas por la ciudad. El gato ya ha sido rescatado, rescatado, rescatado. El gato ya ha sido rescatado por la ciudad. La gente alrededor está contenta, está contenta, está contenta. La gente alrededor está contenta por la ciudad. La gente alrededor está contenta, está contenta, está contenta, está contenta, está contenta. Helado, helado de vainilla. Helado, helado de fresita. Helado, helado de chocolate ¡Hay tantos sabores! Helado, helado rojo y amarillo Helado, helado azul y morado Helado, helado marrón y blanco ¡Hay tantos colores! Helado, helado virutas de colores Helado, helado virutas de chocolate Helado, helado de cucurucho ¡Hay tantas opciones! Helado, helado si calienta el sol Helado, helado cuando hace calor Helado, helado en vacaciones ¡Están deliciosos! Cinco Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar ¡Tres monitos saltaban en la cama! Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Uno Uno Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, hornea el bizcocho Nueve, diez, huele muy bien Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, pesar y al plato Cinco, seis, batir y remover Siete, ocho, adorna el bizcocho Nueve, diez, empieza otra vez Un, dos, ¿qué hacemos hoy? Tres, cuatro, el té tomamos Cinco, seis, ¿y ahora qué? Siete, ocho, come el bizcocho Nueve, diez, ñam, mmm, mmm Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, auto, dos, auto, tres, autobuses Cuatro, auto, cinco, auto, seis, autobuses Siete, auto, ocho, auto, nueve, autobuses Diez autobuses Un, dos, tres, cuatro, cinco, auto, seis, autobuses Siete, ocho, 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 nueve, autobuses Diez autobuses Diez autobuses Un, dos, 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 tres, autobuses Cuatro, auto, cinco, auto, seis, autobuses Siete, auto, ocho, auto, nueve, autobuses Tienes, diez autobuses Siete, diez, nueve, ocho, siete Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Las suelas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Un ruido en el autobús suena Clink, clon, clon Clink, clon, clon Clink, clon, clon Un ruido en el autobús suena Clink, clon, clon Por la ciudad El conductor del autobús pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda El conductor del autobús pide ayuda Por la ciudad El otro autobús dice Por aquí Por aquí Por aquí El otro autobús dice Por aquí Por la ciudad La grúa ha venido para ayudar Para ayudar Para ayudar Para ayudar La grúa ha venido para ayudar Por la ciudad El mecánico va a cambiar las piezas Cambiar las piezas Cambiar las piezas, el mecánico va a cambiar las piezas por la ciudad. Las ruedas del autobús vuelven a girar, a girar, a girar. Las ruedas del autobús vuelven a girar por la ciudad. ¡Gracias! Salta, salta, un salto detrás, salta, salta. Ahora a la derecha, salta, salta. Y hacia la izquierda, salta, salta. ¡Qué buenos saltos! Mira cómo Baba salta, 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 salta. Ahí está Daisy saltando, salta, salta, salta. Ahora le toca a Pig saltar, salta, salta, salta. Mira cómo lo hace Mía, salta, salta, salta. Un salto adelante, salta, salta. Un salto detrás, salta, salta. Ahora a la derecha, salta, salta. Y hacia la izquierda, salta, salta. ¡Qué buenos saltos! La rosa es roja, la violeta es azul. Como tú, el azúcar es dulce. Como tú. 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 La rosa es roja, la violeta es azul. Como tú. Como tú. El azúcar es dulce. Como tú. 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 que vive en el callejón Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y para el niño que vive en el callejón La abuela Azucena fue a la alacena A darle un huesito a su perro Cuando llegó, ningún hueso vio Que el pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró La abuela Azucena, tumbada en la cama De un ruido se despertó Para su sorpresa, sobre su cabeza Mil huesos del cielo cayeron Mil huesos Y el pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró El pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró Y el pobre perrito lloró La araña dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie La araña dice cuidado con mi pie, por la ciudad El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice qué buen paseo, qué buen paseo, qué buen paseo La gente en el autobús dice qué buen paseo por la ciudad Boing boing a saltar, boing boing a brincar, gírate y agáchate, las rodillas tócate Bu, bu, hi, hi, bu, bu, hi, hi, ba, ba, bi, bi, ba, ba, bi, bi Ahora cuenta un, dos, tres y jugamos otra vez Boing boing a saltar, boing boing a brincar, gírate y agáchate Las rodillas tócate Bu, bu, hi, hi, bu, bu, hi, hi, ba, ba, bi, bi, ba, ba, bi, bi Ahora cuenta un, dos, tres y jugamos otra vez Papa dedo, papa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mama dedo, mama dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Lina, Lina Rema, Rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida un sueño es Rema, Rema, Rema en tu barca suave río abajo Y si ves un cocodrilo no olvides gritar Rema, Rema, Rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a un gran león comiendo en un bó Rema, Rema, Rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a un elefante con unos vaqueros Rema, Rema, Rema en tu barca suave río abajo Rema, Rema en tu barca suave río abajo Puedes ver a un patito comiendo un heladito Rema, Rema en tu barca suave río abajo Rema, Rema en tu barca suave río abajo Rema, Rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida un sueño es Rema, Rema en tu barca suave río abajo Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El chico dice Ya viene el autobús Por la ciudad El autobús en la calle dice Que atascó Que atascó El autobús en la calle dice Que atascó Por la ciudad El coche de policía ya llegó, ya llegó, ya llegó El coche de policía ya llegó por la ciudad Los patitos van de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Los patitos van de aquí para allá por la ciudad La gente del autobús atrapa los patitos, atrapa los patitos, atrapa los patitos La gente del autobús atrapa los patitos por la ciudad Los vehículos vuelven a moverse, a moverse, a moverse Los vehículos vuelven a moverse por la ciudad Hola, hola, ¿qué tal estás? Hola, amigo, ¿quieres ir a jugar? Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Qué bonita amistad Me alegro de verte un día más Tengo que despedirme ya Hola otra vez Hola, hola, ¿qué tal estás? Hola, amigo, ¿quieres ir a jugar? Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Qué bonita amistad Me alegro de verte un día más Tengo que despedirme ya Hola otra vez Me escondo yo y te escondes tú Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Cucú Cucú, cucú, un, dos, tres Esa eres tú y yo aquí otra vez Bucucú, bucucú Me escondo yo y te escondes tú Me escondo yo y te escondes tú Un, dos, tres, cuatro Cucú Cucú Cucú, cucú, un, dos, tres Esa eres tú y yo aquí otra vez Cucú, cucú, bucucú Me escondo yo y te escondes tú Cucú Música Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris ¡Cantémosla otra vez! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris ¡Cantémosla otra vez! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris Chucu, 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 chucu ¡Vamos en el tren! Oye los silbar, su motor bramar y sus ruedas tintinear ¡Hay tanto que ver! ¡Ven conmigo, ven! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos en el tren! Oye los silbar, su motor bramar y sus ruedas tintinear ¡Hay tanto que ver! ¡Ven conmigo, ven! ¡Vamos en el tren! Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo ¡Alegre, alegre, alegre, alegre! La vida de la vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo En tu barca suena, alegre, alegre, alegre Alegre, 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 alegre Alegre, 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 alegre La vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre La vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río Zumbido En verano hay helados A la playa nos vamos Cielo azul y soleado Y en la piscina jugamos En otoño los árboles cambian Las hojas caen al suelo Los pájaros vuelan lejos Volverán con el buen tiempo En invierno hace frío En la nieve hacemos muñecos Y montamos en trineo ¡Qué divertido el invierno! ¡Qué divertido el invierno! ¿Quién lo va a poder salvar? Poder salvar Poder salvar ¿Quién lo va a poder salvar? Bella dama El puente de Londres se va a caer Se va a caer Se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama Súper cerdito va a ayudar Va a ayudar, va a ayudar Súper cerdito va a ayudar Bella dama Ahora el monstruo ya no está Ya no está Ya no está Ya no está Ahora el monstruo ya no está Bella dama Y así el puente se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Y así el puente se salvó Bella dama Que nos vivió ¡Horia de la السbadasствие! Y así el puente se salvó Y secó la lluvia y la araña Incy-Wincy otra vez trepó. La araña Incy-Wincy trepó la canaleta, vino la lluvia y la arrastró. Volvió a salir el sol y secó la lluvia y la araña Incy-Wincy otra vez trepó. Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. ¡Qué! ¡Ay, qué gatitos! ¡Buscad los guantitos! ¡Os quedáis sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Os quedamos sin pastel! Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar. Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar. ¡Qué! ¡Ay, qué gatitos! ¡Buscad los guantitos! ¡Os quedáis sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Os quedamos sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Os quedamos sin pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Nos quedamos sin pastel! Los tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad. ¡Mira aquí, mamá! ¡Mira aquí, mamá! ¡Los pudimos encontrar! ¡Qué! ¡Ay, qué gatitos! ¡Poneos los guantitos y comeos el pastel! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Comeremos el pastel! ¡Miau, miau! 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 ¡Miau,